Hola a mi gente como están espero que bien, bueno casi 6 meses después les he traído otro video de mods para su Left 4 Dead, la verdad no se porque deje que pasara tanto tiempo sabiendo que a muchos de ustedes les gustan este tipo de videos, les pido una disculpa por eso mis super papus pero bueno, el día de hoy les traigo un pack de 10 mods para su Left 4 Dead les pido de corazón que lo aprecien porque me costo una bola conseguir mods buenos así que ya se la saben, vean el video hasta el final pero bueno ya basta dejo de hablar paja y los dejo con el video. Bueno gente empezamos con este mod el cual es super perturbador xd, es un mickey mouse suicida o algo así decía la descripción del mod pero bueno está 100% recomendado mi gente, les dará un susto de vez en cuando si pero queda super bien para nuestro lefitas. Papur es esta skin del patricio para el charger esta redzula, es una de las mejores skins de la workshop, está muy bien elaborado de veras, se las recomiendo que la prueben porque si o si les va a gustar esta skin para su lefas. Gente esta skin sas de nick está re chula, anteriormente hay una versión zombie sas de nick la cual está macabra y super chula pero no la he conseguido, espero poder traerles la versión zombie de esta skin en un próximo video de mod, pero bueno esta no está nada mal, yo se las recomiendo ya que le queda como anillo al dedo a nick y al ambiente el Left 4 Dead. Elis sofisticado es una skin la cual cambia el look de elis completamente por una el cual no es muy visto para este personaje tan pendejo y querido, en mi opinión esta skin le quita la gracia al personaje y le da un toque de seriedad, pero bueno si les gusta pueden probarla en mi caso me gusta mucho xd. Este mod cambia completamente el you del juego por el del counter strike 2, sinceramente esta muy bien trabajado y lo mejor es que el creador dijo que le estarán haciendo actualizaciones para mejorar y añadirle mas cositas, así que aun no esta al 100% terminado pero igual esta jugable, este mod modifica todas las opciones tanto las de amigos servidores modalidades ajustes, todo por completo lo modifica. Este mod esta bueno para complementarlo con el ultimo mod que les mostrare al final del video así que no se vayan pacus. Gente ahora el tank es un jugador de free fire. Xddddb, bueno ya fuera de joda ahora el tank es una rata mutante la cual te lanza un pedazo de queso cuando estas lejos de el y tiene super fuerza, sinceramente no me meteria con esta rata porque facilmente nos mandaria a conocer a maradona xd. Gente este mod simplemente cambia los iconos de los supervivientes por unos como los de doom, sinceramente no es tan mal, le quedaron super nice al creador, si los masclan con mods de doom les quedaria mas chulitos ulefas. Esta skin para Bill fue una de las mejores que encontre, sinceramente esta muy bien hecha para ligarla con mas mods random para el lefas juas juas. Bueno ahora Zoe es exemplada de una empresa en la cual ella era oficinista, practicamente es una version de Lois pero mujer y blanca xd pero bueno esta skin no esta mal y si, no es como le gusta a ustedes ya que no trae un tremendo culazo y se que por eso no se la van a descargar. Pero los que no son pajeros compulsivos y se matan por un pixel en una pantalla podrán apreciar lo bonita que esta la skin xd. Como les dije gente, este mod es perfecto para complementarlo con el mod numero 5 ya que este mod cambia el fondo del menú por uno del cs2, sinceramente me gusta y esta re chulo. Pero, se los recomiendo que instalen los dos mods para que tengan un nuevo estilo de lefas a lo counter extraigdos. Compay es que yo no entiendo por que ustedes no entran. Una maina tan easy compay mira 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 mira. Tu puedes, tu no puedes venir y hacer asi. Gente se que me habia tardado mucho en traer este tipo de videos de verdad hacian falta, bueno mi gente antes de que se vayan recuerden que en la descripción tendran mas videos de todo tipo por si les interesa, bueno yo soy tia Alex y nos vemos en la proxima saludos a todos papus. Música Música Música